Entiendo la frustración de la gente, o sea, Wescol aquí está diciendo que no le importan los premios, pero está dedicando un tuit a el sistema de votación. A ver, pedazo de miedo. Uy, papi, ¿yo cómo le explico a esto con una de Grefg? ¿Qué sigue? Me da rabia, madre. Es que veo un poquito de él y me da rabia. ¡Papi, lo puse en el Ben París! ¡Qué puto tuit! Pa, como alguien con una frente tan extremadamente extendida no puede entender un puto tuit que literalmente lo dice, lo dice en el tuit. ¿Saben por qué yo estoy poniéndolo al parís tuit? Porque yo estoy criticando unos premios que literalmente están involucrando mi trabajo. Yo soy streamer y el premio más, y los premios más grandes de los streams son los Slam. O sea, miren, miren, miren. Uy, me, 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 me. Wescol, entiendo la frustración de la gente, o sea, Wescol aquí está diciendo que no le importan los premios, pero está dedicando... En este apartado. Espere, a mí no me importan los premios, nunca participo en nada de nadie, muy pocas veces lo hago, pero es feo saber que esos premios muy grandes son premios muy grandes que representan la comunidad del streaming. Papi, que a mí no me importan los premios no significa que yo esté... O sea, a mí no me importa ganar un premio, brother, de verdad, yo lo he dicho desde el principio. A mí qué p*** me va a importar ganar un premio, huevón. Lo que sí importa es que haya unos... haya un evento que sea el más grande del streaming, ¿sí me entiende? O sea, ahí tú le estás dándole mucha luz a un evento que no está bien hecho, que no está bien hecho, huevón. Ya no es que me afecte a mí, afecta a todo el gremio de los streamings, a todo. A mí qué me gustaría, unos premios chingas, que relacionen mi trabajo, me gusten o no, que chimbo unos premios chingas. Es que, no sé, no entendieron mi punto, me da mucha rabia, se me... se me subió la presión. No, un tuit a el sistema de votación. Wescold dijo que no vendría a los Slam y que era una p*** m***a, y cuando salió nominado, él dijo que a lo mejor se pasaba por los Slam porque le pillaba de paso para otra ciudad. No, este cabezón... le pereza. A la gente le pueden importar más o menos los premios. Parce, yo lo dije, yo lo dije tantas veces, yo dije, yo voy porque soy amigo de Grefg. Yo te dije eso. Yo dije de Grefg, yo voy porque soy amigo tuyo y pues estoy cerca, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero es un día importante, es un día de reconocimiento. Y a todo el mundo le gusta que se le valore su trabajo. Pero es lo que muchas veces he explicado. Yo necesito ver el video de Grefg diciendo el por qué no me nominaron. De verdad. Y también necesito saber quién es el barbero de Grefg para decirle, por favor, que le hagan incrustación de pelo en esta curva que tiene aquí a la izquierda. O sea, de verdad, esto es muy extraño, yo no me puedo concentrar. Es que Wescold será grande y 30 números, pero fuera de Colombia nadie lo conoce. Papi, es que... Ay, Dios mío, Dios mío. Parce, es que... Ay, Dios, por favor. Estoy hablando con Dios, weón, porque es que, weón, yo no entiendo. Yo no entiendo, María. Es que, papi, ese comentario yo lo he visto desde que soy chiquitico. Vea, yo lo digo con todo respeto. Yo pa' qué quiero que me conozcan en otros países y yo ya en Colombia, solo en Colombia, mantengo con 40 mil viewers como si la vida fuera un banano. Y a los que conocen en toda Latinoamérica, ¿qué? Díganme los números de ellos. Díganme. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Necesito que me digan. ¿Qué prefieren ustedes? Que los conozcan en toda Colombia y tener los números que yo tengo, que los conozcan en toda Latinoamérica y que los vean peli... Y que lo vean como lo vean a Pelicanger. Ejemplos que puse ahí. Ustedes saben que a Pelic me gusta ponerle ejemplos de vez en cuando. Ustedes son estúpidos, weón. Es que solo digo que en la plataforma de Huesco la hay muchos bots. Ay, bueno, re... En eso a... ¿A quién? Vamos a poner un ejemplo. Déjame, yo lo pongo. Déjame, déjame. Han Peter. Entonces, ¿han Peter qué? Han Peter que tiene 200 viewers. Entonces, ¿cuántos tiene en realidad? 20. Marito, parce. Yo prendo directo sin avisar. Sin avisar. En mis redes principales. Sin que siquiera la gente sabe. En strip. Y hemos clavado 8000 personas. Bueno, en un canal que ni es mío. Sin avisar en mis redes principales. Y a las 12 del día. Papi, a mí me va a tocar hacer un día esto. Un directo en Twitch. Uno viene y, huevo, la vale 150.000 viewers. Y volver a dejar a hacer directo solo para acá. Ya le la boca a esos hijos de pe... Es que yo le entiendo. Yo lo entiendo, weón. ¿Cómo va a ser? Es que no es normal. Obviamente no es normal. Es difícil entender que un cara de chimba y huevo como yo tenga esa cantidad de viewers. Pero los invito a que vean la media de viewers que yo tenía en Twitch. Los invito a que vean qué media de viewers tuve yo en 2022 antes de irme. En 2023. Yo me retiré con media de 22.000 personas. El último es streameando solo PUBG. En los meses anteriores, mi media estaba en 35.000 personas antes de retirarme en Twitch. Y no estaba tan pegado como estoy ahorita. Yo, si estuviera en Twitch, estuviera clavando 50.000 personas. Todos los días. Papi, o sea, marito, es una cosa que... West habló sobre su posible asistencia a los premios ESLAND debido al respeto y aprecio que tiene por Grefg. Cuidado. A ver, yo lo último que vi de Westcall de los ESLAND fue un clip en el que decía... ¡Ah, esos putos premios de mierda! ¡Me lo pelan completamente! O sea, no pidió no estar nominado, pero se cagó en los premios 38 veces. Yo es lo último que sé de Westcall. 39. La Westcall, tampoco os voy a decir que es mi mejor amigo, pero bueno, yo le tengo aprecio. Uy, parce, yo no puedo creerlo, hueón. Es que eso es una cosa muy bestial. Si usted pone a ver, vamos a hacer algo aquí. O sea, si yo hago esto, la gente pensará que es una curva normal. Pero, si yo muevo esto... Si se dan cuenta... Si se dan cuenta, marido, que yo no me puedo concentrar, pa, se lo juro. Eso es como una actualización que hicieron en Europa. O algo así raro. Eso es como una nueva actualización del software de las cabezas europeas. Yo nunca he visto eso así aquí en Colombia, hueón. En Colombia yo no conozco gente así, brother. Hicimos la Street World Championship juntos, representó a Colombia. Hemos vivido cosas rontas, sí. Entonces, pues no sé lo que ha dicho ahora. Si salga al internet, no pase nada. Resulta, marido, que quedó justo en la fecha. O sea, quedó dos días después de Andorra. ¿Sí me entiende? ¿Y qué? O sea, si yo viajo... Es más, yo iba a ir aunque no esté nominado. O sea, aunque yo no pase, yo iba a ir. O sea, yo lo tenía planeado ir aunque no pasen los últimos. Pero siento que ir allá, huevón, y no estar nominado es todavía más estúpido. ¿Sí o qué? Ya es... En dos días, ya os de ahí a Roma me quedaría al lado. Me quedaría al lado, ¿sí me entiende? Entonces, es algo que yo estoy... O sea, que puedes sincronizar un viaje que tiene con los Slam. Cuidado, eh. Es Andorra, sí, bien. Bueno... Yo de pronto iría solo para conocer al Socas, huevón. Bueno, yo lo conozco, pero para conocerlo otra vez, eh. Ah, puede haber una razón de que haya pasado así. Puede que sea importante. Puede que sea interesante ir a los premios. Yo realmente lo digo, yo iría a los premios simplemente porque a mí de verdad, de verdad, me cae muy bien de greco. Y ese marido tiene todo mi respeto. Ese man fue uno de las personas... Marido. 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 Yo me he metido en varios problemas porque la gente piensa que yo les digo marido, de verdad. Sí soy. Es que sí soy. Y que cuando yo verdaderamente estaba pisoteado por muchas personas, ese marido nunca lo hizo. O sea, él de verdad, cucho, me trató con respeto. Ustedes enviaron, huevón, que... Papi, ese man fue uno de los primeros del decir. Esta gonorra tiene su vuelta y mi decisión es tinky, ¿me entienden? Entonces... ¿Esta gonorra tiene su vuelta y mi decisión es tinky? Uy, parce, yo hablo muy mal, es que yo hablo, huevón, con ustedes y ustedes me entienden, ¿sí o qué? Pues es raro porque yo hablo y ustedes todos me entienden. O sea, ustedes todos lo entienden, y ustedes entienden todo. Ey, yo no me imagino, Marido, qué más extrañado que dije. Ese man fue uno de los primeros del decir. Esta gonorra tiene su vuelta y mi decisión es tinky, ¿me entienden? Esta gonorra tiene su vuelta y mi decisión es tinky. Huescol, te entiendo todo lo que dices, pero eso me perdí un poco. Pero te lo voy a traducir. Esa gonorra tiene su vuelta. Es como que yo tengo... Yo tengo mi... Es como... Su vuelta es como, ey, ese marido tiene algo diferente, ese marido tiene algo raro, pues, el marido está pegado por alguna razón, ¿sí o qué? ¿Qué fue lo otro que dije? Me perdí un poco. La gonorra tiene su vuelta y mi decisión es tinky. Ese man fue uno de los primeros del decir. Esta gonorra tiene su vuelta y mi decisión es tinky, ¿me entienden? Y mi decisión es invitarlo. La gonorra tiene su vuelta, o sea, sí, ni mi decisión es invitarlo, cuando él me invitó a los eventos. Huescol, te entiendo todo lo que dices. Tinky. Pero eso me perdí un poco. Yo hablo muy mal, parce. Ahí te reconozco, o sea, no lo estoy diciendo de malas, ¿eh, chicos? Ahí me perdí un poco. Colombia... Es que tienes como tan, ¿me entienden? Yo respeto mucho a ese marido. Vale. Quitando que Huescol me ha dicho marido cuatro veces... Es su forma de hablar. Yo he visto a veces sus directos y lo vi una vez jugando a Lonely Up y decía, Marido, ¿pero por qué te caes, Marido? Es lo que hay, ¿no? Es su forma de hablar. No lo dice de forma irrespetuosa. A ver, yo con Huescol, os soy sincero. Tampoco es que lo haya lavado. Huescol es Dios y tampoco le he dicho nada malo. O sea, yo... Ya sabéis que... Papi, vea, lo que dice Grefg, es verdad, weón. No es como que tampoco me haya lavado o algo así. Sino que... Ey, los españoles tienen un ego tan hijo de p***, weón. Perro, y eso es todo, weón. Vea, yo les voy a decir algo. Ni siquiera es de famoso. El español ve por debajo al latinoamericano. Eso es de generaciones. El español, weón, tiene más cultura y más todo que los colombianos. Y más que todo, weón, yo no sé. Por ejemplo, ey, esto pasó hace que hace como tres días. Creo que pasó. En una terraza, eso salió en noticias y está revirado en España, dos colombianos, que posiblemente sean de acá de Medellín, paisas, robaron a dos personas y les robaron dos Rolex, ¿me entienden? Allá nadie está armado. Y les robaron con pistola armada. Y eso está viral por toda España. ¿Por qué? Porque eso en España no se ve. ¿Qué sucede? Que justo en España hayan dos colombianos que roban a dos personas dos Rolex. Eran costeños, ah, bueno, costeños. Es como que, marico, por eso es que cuando usted va a entrar así, weón, país, usted siendo colombiano, a usted directamente lo tratan como una mierda. Porque es que, weón, quien, o sea, es hasta entendible. Aquí no tenemos una puta mierda de cultura. Los ladrones que hay aquí, weón, dañan la imagen del colombiano. Entonces, a uno de entrada lo tratan ahí así, weón. Y cuando uno tiene un español que lo trata bien, uno se siente hasta halagado. Uno, uy, papi. Entonces puede que ese maricero no haya sentido que me alabó. Pero yo sentí que fui el primer español que me trató bien, weón. Porque usted se entra. O sea, mi manager es español. Entonces usted entra a España. Y de entrada entra. Papi, venga pa' acá. Lo meten en una pieza ahí, antinarcótico. Venga pa' acá. Le pasan una vuelta. A mí me pasaron una cosa dos veces a ver si tenía una bomba. Y yo, pero ¿qué es esto, weón? Usted llega a un lugar y, papi, se nota como lo miran a uno en todo, en todo, en todo aspecto. Es normal. Pero es que no es como decirles son racistas porque quieren ser racistas. Es porque, vamos a ser sinceros, en España, en Europa, tienen una cultura mucho más avanzada que aquí. Aquí no tienen cultura. ¿Cómo tú vas a entrar a robar en España con arma de fuego si eso allá no se ve nunca? Y que justo sean dos colombianos. Eso allá no se ve, brother. Entonces como que razón hay. Razón hay, weón. La verdad. Perdón. Perdón, españoles, de verdad. A ver. Esto ya lo he explicado muchas veces y es que es muy difícil temer una representación de un jurado real de los premios ESLAM. Y creo que también es importante entender que nos creemos que aquí todo el mundo es amigo de Ibai o que todo el mundo es amigo de Auronplay o que todo el mundo es amigo mío. Que eso nadie lo cree, pero bueno. Cuando votan 700, más de 700 personas verificadas, no hay nadie que sea amigo de tanta gente. Bueno, yo lo voy a explicar a Grefg. Antes de explicarle a Grefg eso, weón, voy a decir. Grefg es la persona que tiene la frente más estirada que conozco en el mundo. Y todavía no entiende la ecuación. Voy a poner el mejor ejemplo del mundo. La persona que se debería ganar el premio más acertado de verdad a roleplayer del año era R.D. Javi. R.D. Javi no tenía absolutamente ninguna razón, weón, que se las voy a tratar de resumir rápido. Primero, es el primer streamer que destaca siendo streamer, no a lo foque, que a lo foque es como una empresa y eso, a lo foque lleva mucho tiempo desde un país como República Dominicana. Segundo, usted se mete al canal de R.D. Javi. Y eso es un hijo de p*** de realidad. Víos de más de un millón todos, 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 todos. Y con medida de 15 mil personas, sin estar en el gremio de los streamers. Y una cantidad de cosas, weón. Y su evento es dueño de su propio servidor de roleplay. Y tras de eso, el servidor mantiene así de lleno. Papi, o sea, él es verdadero roleplayer. Y él tiene un mérito mucho más grande. Y pasó la frontera de que gente como en Colombia o en otros países supieran quién es. ¿Qué pasa? Que Grefg dice que es imposible que sea amigo de alguien. Y vean esta parte acá. Tú, personas verificadas. Ajá. No hay nadie que sea amigo de tanta gente. Bueno, vean cómo es de sencillo, papi. La ecuación es tan fácil. Vamos a explícársela a Grefg. Hay 700 personas verificadas. De esas 700 personas verificadas, yo te lo puedo asegurar. Que por ahí, unas 500 personas que votaron de esos verificados son españoles. ¿Cuántas personas verificadas hay en República Dominicana? Si te digo 10, me estoy arriesgando. Estás dándole a 10 personas que voten por el red de Javi. Las otras 500 de España, ¿por quién van a votar? Entonces, no está bien, weón, los premios si los ponen las votaciones de esa manera. Por ningún lado están bien. Bien, ahora, vamos a ver qué sigue diciendo. Es que no va a ser objetivo nunca. Los verificados de Colombia no van a votar, weón, lo mismo que van a votar los verificados de España. Porque ahí hay mucha más comunidad, mucho más grande. Yo considero que si se cuentas de una mano, tú puedes ser muy amigo de 10, de 20 personas como mucho. Pero estamos hablando que de votantes profesionales ha habido más de 700. No, parce, papi, papi. No son votantes personas. Lo peor que pueden hacer es poner que puedan votar el 75% que era, creo, o el 70, que el voto sea 70% de valor las personas verificadas. ¿Por qué? Por lo que yo digo. Son 700 personas. Póngale que 500 personas son de España. 30 de Colombia. 10 de República Dominicana. Así es que va a ser. ¿Por qué? Porque la comunidad española es gigante. En Colombia, ¿qué streamer pasa de 10 mil viewers? Dígame, ¿en qué streamer pasa? No hay ni uno, solo yo. ¿Cuántos pasan de 10 mil viewers en España? ¿Cuántos streamers hay en España? ¿Cuánta comunidad hay en España? Ahorita, te pongo de ejemplo otra vez a Red Javi, en República Dominicana. Si votan 700 profesionales, ¿cuántos de esos 700 profesionales son de República Dominicana y que conozcan a Red Javi y que sepan el proceso de él? Ahora, son 700 personas verificadas que van a conocer a todos los que hacen evento porque yo estoy en este gremio y yo sé cómo funciona. El marido que está en streaming, así como ahorita dijo de Grefg, es que si yo no voto por Spring, de pronto me dedica a un directo. Ahora, imagínense los streamers chiquiticos que se la pasan chupándole la bola a todos los grandes. En directo, viendo por quién voy a votar. Ah, bueno, es que si yo no voto por Ibai, de pronto nunca me invita a nada. Eso es lo que van a tener en la mente. Siempre. Ellos no pueden nadar en contra de la marea. Tú nunca puedes votar en contra de la persona más grande. A ellos les va a dar miedo, weón. ¿Sí me entiende? A ellos les va a dar miedo, weón. O sea, papi, yo les voy a decir algo. De verdad se lo digo. Puede que lo mío, listo, todo bien. Si usted quiere creer que yo no fui un streamer del año, todo bien, weón. De verdad, me vale una p*** de ver lo que usted piense. Pero hay otros casos, como el de Red Javi, como el del streamer Revelación y muchos más, que usted dice, papi, que se estaba Sofi. Que se está mierda. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes de verdad creen que los que quedaron nominados, que fueron la mayoría? En todas las categorías españoles, en todas las categorías, sí quedaron nominados porque se merecían estar ahí. Papi, de verdad, es imposible. Es imposible. No hay cómo. No hay cómo, weón. Y la... A ver, yo nunca tiré a ganar un premio. Si yo hubiera tirado a ganar un premio, hubiera subido hasta historias en Instagram. Mis historias las ven un millón doscientas mil personas y nunca subí una historia diciendo, hey, voten por mí. Yo nunca hice eso, weón. O sea, a mí no me interesaba eso, bro. Yo dije, sí, paso, paso. Sí, esto, eso. Pero miren la repercusión que tuvo los SESLAN. Porque son los premios más importantes del streaming. De Greve. Hizo los premios más importantes del streaming. Pero no fue capaz de cargar con esa responsabilidad. Y mucho más, weón. El problema aquí es que lo hizo un español. Y yo creo, weón, que ustedes están de acuerdo también que los españoles, como digo, weón, tienen su ego, parce. Ellos no van a querer que un maricón Latinoamérica les quite el puesto. Ellos no van a querer que ganen otras personas que no. Entonces ellos mismos van a votar por ellos mismos. Es como yo en la Kid League. Había muchos mexicanos que tenían talento. Pero ¿a quién escogí yo? A los colombianos. Ya, papi, es que la verdad. Usted es español. Es bien difícil, weón, que usted vote por una persona que no sea española. Es muy difícil, weón, porque eso sí, weón, que no van a alterar su ego. Ellos van a decir, el streamer del año, Ibai. ¿Por qué? Porque cuando usted llega y va a España, a usted solo le sale Ibai en TikTok. A usted solo le sale Ibai en TikTok. ¿Sabe cuál es la manera correcta de a las votaciones? En eso no es ni que voten los streamers. No es ni que voten, eh, eh, no es ni que voten. ¿Saben quiénes son las personas que más pueden votar bien? Los niños ratas. Y no estamos hablando de todos los niños ratas. Un carechimba que sea un hijo de puta ratón que vea a todos los streamers y diga, uy, bueno, ¿a quién es este? Es difícil votar así, weón. Es muy complicado, pero hay maneras de hacer unos premios bien hechos. Ah, que un jurado sea de RD. Que un jurado sea de España. Que un jurado sea de Colombia. Y así, pueden poner a cinco jurados de cinco países diferentes. Y te lo juro, weón, que van a llegar a una mejor conclusión de todo. O sea, van a llegar a una mejor conclusión de todo. Y entre los cinco sí se habla mucho mejor. Y que se fijen en estadísticas, papi. Que se fijen en vueltas. O sea, realmente, weón, hubo gente que la nominaron a streamer del año. Y no hicieron ni siquiera un 10% de lo que yo hice el año pasado. Ni un 10%. Se los juro por mi vida. Nada. El mero hecho de que yo haya migrado de Twitch. Y haya crecido tanto aquí en Kik. Y haya pegado esta plataforma aquí en Colombia. Ya me da un doble mérito que cualquier otra. El mero hecho de ser el streamer más grande de Latinoamérica. Con el evento más grande hecho en Latinoamérica. Jamás. Hecho en toda la historia. Ya, por lo menos. Papi, es que si con eso tú no entras a streamer del año. Tú no entras con nada. Ya es imposible entrar. ¿Qué más tiene que hacer uno? Para entrar como streamer del año. Está haciendo revelación. Está haciendo el evento más grande jamás hecho en Latinoamérica. Es colaborando con gente que jamás había colaborado. O sea, papi, empezó enero. Los que están nominados a streamer del año. No han hecho todavía ni un 10% de lo que yo ya hice empezando el año. En una semana tengo un evento donde va a estar Ronaldinho. Trecegue. Uy, papi, tiró un spoiler. Bueno, van a estar Ronaldinho. Un montón de gente que, papi, leyendas del fútbol. Va a estar Bless. Va a estar Rayan Castro. Van a estar un hijo de p***o. Un montón de artistas gigantes. Lo invito a que usted haga eso, pues. Formame un partido de esa manera. Y transmitirlo. Empezando enero, weón. ¿Saben quién me gana a mí? El que esté sentado todo el día jugando Minecraft, haciendo eventos. Ese es el que me gana a mí. ¿Por qué? Porque eso atrae a las ratas. Y las ratas botan como chuchas, weón. Es la verdad. Es la verdad, weón. Yo qué te puedo decir, weón. Eso está mal hecho. No son 700 personas profesionales. Para nada son 700 personas profesionales. Si hay 500 streamers verificados en España, van a votar por el mismo español. Y obviamente no es que todos sean amigos de todos, pero cuando... Es que yo no sé cómo explicarlo, weón. O sea, de verdad. O sea, yo creo que todo el mundo entiende. Todos se la van a chupar al más grande, pero eso siempre va a pasar, weón.